Extra Urgente Matt Wittaker dice El gabinete debería considerar La vigésimo quinta enmienda El representante Owens dice No tenemos un líder en la Casa Blanca El representante Van Drew dice Apoyo el arresto de Garland Joy afirma que el patriota silenciado Lo distraía en el debate El secretario de trabajo de Joe Se ríe de la enmienda 25 Carolyn Leiby dice Los demócratas están en un completo caos Comenzamos el bloque informativo en Extra News Matthew Wittaker Ex fiscal general interino Dijo a un medio Que los miembros del gabinete de Joe Deberían considerar seriamente La enmienda 25 como una herramienta Para destituir a Joe de su cargo Wittaker dijo que Joe Está demostrando al mundo que no puede realizar el trabajo 24 horas al día 7 días a la semana de Joe Y dar un discurso de 10 minutos Como el que acaba de hacer hoy En el que se apresuró Se tambaleó y arrastró las palabras No es una prueba para nuestros no simpatizantes Y para aquellos que quieren hacernos daño De que está a la altura del desafío Creo que el gabinete debería considerar seriamente Que la enmienda 25 Se creó para esta situación exacta Dijo durante una entrevista Wittaker Quien también se desempeña como investigador principal De Cornerstone Institute Dijo que los propios miembros del gabinete de Joe Han visto su declive durante un tiempo Y no han hecho nada al respecto Este es el mismo gabinete Que ha visto que esto sucede todos los días Este es el mismo personal de la Casa Blanca Que ha visto que esto pasa todos los días Y Kamala Harris es el ejemplo De quienes han permitido que este tipo de líder No esté a la altura de su trabajo Agregó De otro lado El representante Burgess Owens Republicano por Utah Dijo que a la luz de las revelaciones Sobre la agudeza mental de Joe Es obvio que no tenemos un líder en la Casa Blanca La Casa Blanca ha pasado la última semana Intentando controlar los daños causados Por el pobre desempeño de Joe en el debate Mientras que la lista de demócratas Que piden que se haga a un lado Crece día a día El presentador Tud Starners Reprodujo un fragmento De un programa de radio de Filadelfia En el que Joe se refería a sí mismo Como la primera vicepresidenta de color Owens dijo a un medio Que el intento de los demócratas De encubrir los aparentes problemas cognitivos de Joe Es un punto bajo en la historia de Estados Unidos Tenemos que decidir como nación Si amamos a nuestro país Lo suficiente como para ponerlo en primer lugar Hemos llegado a este punto En el que hemos encontrado A suficientes estadounidenses Para que se miren a sí mismo A su partido Y a todos los demás Antes que a nuestra nación Y a nuestra visión De un gran país Dijo Owens Porque a esta altura Es obvio que no tenemos Un líder en la Casa Blanca Owens culpó de la crisis actual Al círculo íntimo de Joe Pero también es obvio Que hemos tenido Personas no realistas A lo largo de los últimos años A su entorno Incluidos los medios de comunicación Gente de la administración Nuestro vicepresidente Que nos dijeron Todo lo que pudieron Solo para seguir adelante Pero sin importarles Cuáles son las desventajas Si nuestro no simpatizante Decide aprovecharse de esto Dijo Estamos pues En un momento muy importante Que debemos decidir ¿Amamos a nuestra nación o no? ¿O es tan importante el partido Que lo dejaremos todo Por un partido En particular? De otro lado El representante Jeff Van Drew Republicano de New Jersey Dijo Que apoyaría Un voto De desacato Inherente Al fiscal general Merrick Garland En la Cámara de Representantes En una carta Dice Estimado colega Del 24 de junio La representante Ana Paulina Luna Republicana de Florida Señaló Que presentar Un cargo De desacato Inherente Contra Garland Significaría Que el sargento De la Cámara Tendría la autoridad De detener A Garland Y llevarlo A la Cámara Para interrogarlo Y obligarlo A presentar La evidencia solicitada Es decir La cinta De audio De la entrevista De Joe Con el fiscal especial Robert Hur Sobre el mal manejo De documentos Clasificados Por parte de Joe Garland Desafió Una citación De la Cámara De Representantes Que pedía Grabaciones de audio De las entrevistas De Hur con Joe Y el escritor Fantasma de Joe Mark Zonixer Además De otros documentos La Cámara De Representantes Declaró A Garland En desacato Al Congreso El 12 de junio Y el día lunes Presentó Una demanda En el Tribunal De Distrito De los Estados Unidos En Washington D.C. Para obtener Las cintas Y otros registros Van Drew Dijo Que Garland Es el hombre Responsable De hacer cumplir Las leyes De los Estados Unidos De América Y está Desobedeciendo La ley Abierta Y agresivamente Garland Está desobedeciendo La ley Dijo Van Drew Porque los demócratas Tienen un problema Porque saben Que una De dos cosas Pasará Si publican La cinta O Joe Hizo bien En esas cintas De audio Lo que significa Que tenían Un estándar especial Para él Y no siguieron Adelante Y lo acusaron Cuando debían hacerlo Y no lo hicieron O las cintas Mostrarán Que no era capaz De soportar Un juicio De ninguna manera Porque estaba murmurando Porque no estaba Cognitivamente allí Porque tenía problemas Dijo Van Drew Y en ese caso Estados Unidos También debería Saberlo Si les pasa A ustedes Deben obedecer La ley Si me pasa A mí Debemos obedecer La ley Mary Garland Debe obedecer La ley Estoy completamente Dispuesto A seguir adelante Con el desprecio Inherente De otro lado En la entrevista De Joe En horario De máxima audiencia Con ABC El presidente Ofreció Una nueva explicación Para su muy criticada Actuación En el debate De la semana pasada La de un oponente Verbalmente abusivo Sumándose A la creciente Lista de excusas Para el debate Inestable Y vacilante De Joe Joe dijo Que el patriota Habló ruidosamente Y distrajo Cuando fue el turno De Joe De hablar A pesar de que Los moderadores De CNN Apagaron El micrófono Del patriota Me di cuenta De que incluso Cuando estaba Respondiendo Una pregunta Y le apagaban El micrófono Él seguía gritando Y dejé que eso Me distrajera No lo culpo Por eso Pero me di cuenta De que simplemente No tenía El control Dijo Joe A George Stephanopoulos Del medio ABC El día viernes Por la noche La transmisión En pantalla Dividida No respalda Las afirmaciones De Joe Sobre un tram Destructivo Que mostró Al patriota Con expresiones De curiosidad Burlona Pero no Los estallidos Ruidosos Y bulliciosos Que Joe Describió La Casa Blanca Ha pasado La última semana Controlando Los daños Enumerando Varias excusas Para la actuación De Joe En el debate Durante La semana pasada Joe dijo Que tenía Jet Lad Debido Debido A una gira Mundial A pesar De haber Estado De regreso En Estados Unidos Casi dos semanas Antes del debate Un resfriado Persistente También fue citado Como una razón Para las respuestas A menudo lentas Y a menudo incoherentes De Joe Los demócratas Escépticos Ven ahora Una oportunidad Para reemplazar A Joe Con un candidato Más joven Y ágil Según Una nueva encuesta De esta semana De 100 En Más del 50% Del propio partido De Joe Dice que los demócratas Tendrán más posibilidades De ganar En noviembre Con un candidato Diferente De otro lado La secretaria De trabajo Interina Yuli Xu Se rió El día viernes De una pregunta Sobre los miembros Del gabinete Del Joe Que invocaron La enmienda 25 Mientras aumentan Los rumores Sobre la retirada De Joe De su campaña De reelección Un periodista Le preguntó A Sue Según un medio ¿Ha habido alguna conversación Entre los miembros Del gabinete Sobre la invocación De la enmienda 25? Sue se rió Ante la pregunta Y luego dijo Eso es absurdo La salud De Joe De 81 años El administrador De mayor edad En el cargo En la historia De Estados Unidos Ha sido objeto De un intenso escrutinio Desde su desastrosa actuación En el debate Contra el patriota El 27 de junio Cuando parecía confundido Murmuró Perdió el hilo De sus pensamientos Y mostró falta De animación facial Muchos donantes Demócratas De alto perfil Y varios medios De comunicación Liberales Han alentado A Joe A retirarse De la carrera Pero él Se ha negado A hacerlo El jueves Una columna Del Yorker Recomendó A los líderes Del partido Demócrata Que invocaran La enmienda 25 Que fue ratificada En 1967 Tras los eventos Negativos Con John F. Kennedy En la sección 4 Siempre Que el vicepresidente Y una mayoría De los miembros Del gabinete Notifiquen Al congreso En una declaración Escrita Que el presidente No puede ejercer Los poderes Y deberes De su cargo El vicepresidente En este caso Kamala Harris Se convertiría En presidente interino Diré Que de lo que Estamos hablando Es de reconocer Que estamos En un momento En el que Se ha logrado Avances Increíbles En el tiempo Que llevamos Aquí Dijo Sue Y queremos Seguir avanzando No podemos Darnos el lujo De retroceder No podemos Darnos el lujo De revertir El rumbo De otro lado Caroline Leavitt Secretaria De prensa Nacional De la campaña Presidencial Del patriota Dijo a un medio Que el partido Demócrata Está en un Completo desorden Y que los demócratas Son los únicos A quienes culpar Leavitt Hizo estos comentarios En una entrevista Con un medio Después De que el megadonante Demócrata Abigail Disney Anunciara Que retendrá Las donaciones Del partido Hasta que Joey se retire De la carrera Presidencial El partido Demócrata Está sumido En un caos Total Se está Derrumbando A nuestro alrededor Y es culpa Suya Afirmó Leavitt Han estado No diciendo La verdad Al pueblo Estadounidense Durante los últimos Cuatro años Sobre el Estado cognitivo Físico Y mental De Joey Han dicho Que está listo Para la tarea Tan listo Como un clavo Y la semana pasada Todos los estadounidenses Pudieron ver Que eso es Absolutamente falso No es verdad Hemos estado Diciendo Que es una No realidad Ahora Finalmente Todo el mundo Sabe que Joey No es apto Para liderar Este país No está En condiciones De participar En esta campaña Y mucho menos De ser Administrador Presidente Dentro de cuatro años Así que Ahora los demócratas Tienen un lío Entre manos Añadió Leavitt Incluso si los demócratas Hacen un cambio En su fórmula presidencial Leavitt Dijo que no importa El patriota Derrotará A cualquiera De los nominados Por los demócratas Porque todos Los demócratas Han sido cómplices De este hecho negativo Encubierto Del estado físico Y mental De Joey Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias